TIF y noticias. Tras una misión de casi dos años, el avión espacial secreto X-37B ha aterrizado en el centro espacial Kennedy de la NASA en Florida. La llegada del avión no tripulado a las 8 de la mañana hora local se escuchó en un radio de varios kilómetros en toda la Florida central. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos dicen que ha llevado a cabo labores de experimentación y de desarrollo de operaciones para tecnologías de vehículos espaciales reutilizables. Algunos sin embargo especulan sobre otros usos posibles, como actividades de espionaje o pruebas de un arma espacial secreta.